estás creciendo bueno pues esto es la del carmen camino del gimnasio por acá hoy es domingo 10 no 10 de enero ya no sé ni qué día vivo y el día está estupendo ya lo veis del 2021 exactamente del 2021 el tiempo está muy rico caluroso el sol aprieta un poquito y me imagino que el mar está precioso también hoy vamos a ver qué pasa durante el día hasta dentro de un rato qué pasa con el celular ahí te he pillado por aquí estoy en el gym me estoy tomando descansitos estoy ahí en esta zona y estoy haciendo un poco de ejercicio de pintura y de vez en cuando me pongo con el celular a contestar y bueno es un mensaje estando aquí el domingo que creo que ya son las dos y media de la mañana la una pues ahora son las dos menos cuatro más tarde de lo que yo pensaba pero bueno que bien nos podemos hacer forma y lo pasamos bien hay que hacerlo no lo tendría que hacer que estar con el celular me vas a pegar chaval bueno pues seguimos entrenando bueno pues ya está en el día y la noche son las seis y cuarto de la tarde y quería grabar el atardecer pero creo que es un poquitín tarde para poderlo hacer aún así vamos a ver la playa hoy no he ido a la playa me quedo en casa pues de perezoso después de ir al gimnasio esta mañana he hecho la comidita tengo la suerte de poder ir cada día a la playa pues a veces como que lo dejas un poquito pero el ambiente es buenísimo aquí acabo de pasar por la quinta está súper llena de gente y aquí el atardecer tiene que haber sido muy bonito pues esta ya sabéis en la avenida constituyente en la parte cercana a la playa tenemos el hotel hilton aquí de la misma empresa que no sé cómo se llama este hotel pero la parte familiar los niños bueno pues seguimos por acá ya veis que hay ambiente de gente que les gusta también despedir el día aquí es muy bonito yo en realidad me iba a comprar comida al walmart pero digo voy a grabar un poco me da pena despedirle un día sin subir un vídeo y decía yo que voy a grabarle si todo el día le grabo y cada día también es diferente aunque sea igual y tenemos lo que es la luz del atardecer y estaría costumbre por aquella parte aquí tenemos lo que es la playa de gran hayat y al fondo la de mamitas todo este redondera hasta el final del todo tenemos la 38 elements que está en la ctm aquí el lado mamitas y la de gran hayat aquí hay mucho ambiente por la zona de mamitas como estáis viendo y ahora vamos a mirar hacia el otro lado lo más seguro que voy a pasar la verja pues mira qué bonita se ve ya se escondió el cielo y como veis yo no sé por qué mantienen la verja bueno si me he tomado y me he preguntado por qué motivo esto está aterrado y este muelle se supone que es privado bueno aquí hay una chica haciéndose fotos la vamos a grabar porque merece la pena está bien maquillada bien hermosa buenas tardes de dónde son estas chicas algún grupo de baile bueno pues a ver si os preguntáis este muelle por qué está cerrado si es privado no es privado el tema es que este muelle viene para los ferries que vienen de los cruceros de kozumen no es para la gente que viene a comprar un ticket y se va a kozumen no ese lo tenemos allí es el otro la salida aquella la salida de ferries a kozumen aquí vienen los ferries cuando los cruceros están activos porque ahora mismo no están activos no están parando en kozumen por el tema del covid vienen aquí unos ferries que traen a la gente de esos tres atlánticos de esos cruceros mejor dicho que son bien hermosos porque ya sabéis que kozumen isla de kozumen tiene el mayor tránsito de cruceros del mundo y habitualmente había el mínimo de un crucero al día y lo normal eran de dos a tres todo el año actualmente con el covid ya dejaron de trabajar y cuando se activen pues aquí cuando ellos descansan por ejemplo llega un crucero por la mañana temprano y quieren visitar la playa del carmen vienen hasta acá, visitar la playa del carmen y por la tarde regresan esta es la función de este muelle, este que estamos aquí pero yo creo que lo podrían dejar de paso para la gente también porque la verdad que es hermoso ya lo veis pero bueno, aquí hay un atardecer estupendo desde acá, una vista muy bonita por lo menos ahora mientras esto sea así que no están los de los cruceros pues yo creo que podrá la gente pasar de todas formas a estas horas se supone que los ferries que van a kozumen desde acá ya no trabajan en todo el día así que yo creo que se puede seguir viniendo bueno, le iba a preguntar porque yo aquí en México de verdad bueno, que me quiero comprar una colonia una colonia de hombres a ver, de esas mujeres que me siguen que tanto comentan que colonia les gusta a un hombre de mi edad más o menos, tengo hace tantos años pero también quiero una de tan mayor sino que les gusta el olor pero no estoy de segura no pasa nada si es un hombre que me la recomienda, tampoco pasa nada es más que nada porque las mujeres son las que tienen las sensaciones cuando se acercó a un hombre que les recuerda ese olor por algún atractivo o alguna cosa que tiene esa persona puede ser un atractivo simplemente de persona buena o de persona que te acuerdas de ella con mucho cariño bueno pues esta es la vista que tenemos parece que el día ha estado con muy poquita ola ahora está movido un poco a esta hora de la tarde y si vienes aquí con una caña de pescar seguro que pescas algo por ahí al fondo me parece que hay alguien pescando vamos a mirarlo a ver si han pescado algo y esta hora es ideal para la pesca muy ideal de verdad que apetece venir de aquí pasear, relajarte venir con tu pareja o con tu amigo y sentarte aquí a hablar un rato viendo como se oculta el sol eso sí, en 15 minutos así ya estará a oscuras se va a ir a grabar un poco por la playa por aquí hay muy poquita arena y no hay gente está más al fondo tendrías que agarrar el carro e ir para allá pero tú imagínate que ahora mismo Carlos el otro día estábamos ahí en mamitas y vienes y recorres esta parte de acá y son menos de 5 minutos y vienes a ver tu atardecer ¿y te sientes aquí? y a Alex que le encanta la pesca pues tendría que tener su caña de pescar y ponerse como si a ver si pesca alguna cosita ¿sale venir por aquí a pescar de vez en cuando o no? porque a mi hijo le encanta estás empezando estás empezándole pero no eres habitual de venir aquí mi hijo le encanta pero he visto gente sacar pescados grandes de esta parte de acá de esta parte de aquí de esta parte de momento no ha visto a nadie pero seguro que los hay también a ver si tenéis suerte que le ponéis para calamar ¿no? Calamar, calamar que bueno es buena idea me gusta más te quedo estaré atento por si sacas algo vengo para acá me voy a acercar más al fondo porque creo que también hay más gente pescando por allá yo os digo venid aquí dos o tres amigos un grupito, personas, lo que sea aquí hay y la pesca es sin caña que también lo puedes hacer solamente yendo a ver si hay suerte y sacan algunas cositas ¿habéis sacado algún pescadito esta tarde ya? ¿habéis sacado algún pescado ya? Y esto que a la hora de cocinarlo, están ricos, ¿no? Y pasar la tarde, que es lo mejor que hay, tomar la cervecita y hablar, que es lo mejor que hay. Ya me robó dos anzuelos. Ah, dos anzuelos, porque se enganchan la roca, ¿no qué? Yo creo que está uno grandísimo. Tendría que ponerle un corcho y así no se enganchan. Pero mira, este está duro. Sí, bien duro. Pero aún así... Nada, no hay manera. ¿Se arrebentó? Sí. Y me lo llevó. Ah, pero era un pescado grande lo que me estás diciendo. Un anzuelo, que salga otra vez y va a salir. Sí. Que salga uno chuchueto. Mira, yo una vez estaba sacando una así, una así solamente. No. Y no podía con él. Y era así, solo. O hilo, o sea que así, y con todo un montón sacarlo. Sí. Era una fuerza tremenda. Me agalo mi hilo y me lo llevo. Bueno, pues a ver si tienes suerte mientras estoy aquí y te vuelvo otra vez a agarrar el hilo. Bueno, como ando cotorreando. Sí, era. A ver si te va a echar al mar también. Pero cuando caiga, cae. Pues sí, a ver. La semana pasada había uno que sacó uno así. Sí, sí, sí. Pero es de aquella parte. Esa, esa, esa. Canalito. Aquí compartí todo el calamar, ¿no? Sí. Qué bueno. Este es cochinito. Un pequeño plomo y así agarra su peso. Sí. Sí, sí. Está bien. Pues mira como nos dejó el huracán este tema de acá. Sí. Lo fue devorando todo, poco a poco. Y menos mal que aquí es de cemento y hierro, porque en otros sitios que es de madera lo ha destruido más. Aquí también caen, ¿sí? Pero aquí también caen. Qué bueno. Y ahora es buena hora, esta hora es la mejor. Sí, acá. Un cochinito. Un cochinito. Este, el esparguito. Un cochinito. Este, el esparguito. Y este, este. Un cochinito. 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 pero pero está pesado ahora vas a sacar de lo que es ese de el pez globo si el pez globo es peligroso no es el mejor dejarla que se vaya bueno adentro y nada de momento nadie saca nada no hay suerte aquí también está recogiendo la caña un poquito pero creo que no ha pescado porque no se entira a lo mejor si tenemos suerte y sale uno a ver si te animas y venimos por aquí una tarde vamos a disfrutarlo has enganchado alguno yo ya me estaba acercando diciendo este está recogiendo a lo mejor sale uno pero nada bueno que vaya bien adiós ya veis que de aquí se oye la música de corralina y yo estoy bien sordo del oído de acordaros y la estoy oyendo aunque hoy me encuentro bastante bien habéis visto el cielo que se ve rojito no humoso me quería ir a esta parte de acá pero que no hay gente por allí tampoco pero bueno vamos a pasear 10 minutos por ahí y ya veremos si luego paseo por la quinta o lo que sí que voy a hacer es comprar comida que me hace falta en casa por lo demás disfrutamos de esta vista del mar que voy a tener una cosa a la hora que es y tú tienes ganas del mar no te preocupes que te va a encantar porque está caliente el agua está caliente hasta de noche aquí la suerte que tenemos en el caribe que tú dices que trabajo hasta tal hora no te preocupes acércate al mar y disfrútalo siempre con cuidado y en playas que no sean peligrosas claro y sin beber alcohol si es posible que no sean peligrosas ¡Suscríbete al canal! 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 Ya habéis visto que protegieron Por lo menos para que no llegara hasta ahí Aquí también había los sacos de arena Pero ya se ha ido comiendo poco a poco Bueno pues esta es la parte De la adverca del hotel Vamos a ver si puedo grabar un poquito A ver como se ve Está muy inclinada esta zona No hay arena estable Me puede resbalar para abajo Y la que es estable está ahí Así que me tendré que subir ahí arriba un poco Y desde aquí arriba Ya veremos a ver si no me diré para abajo Bueno pues ahora sí Ahora se puede ver un poquito Que así es la parte del hotel La verdad que se ve bonito Este muelle siempre me ha gustado mucho Para hacer fotografía Y también te metes dentro Y ahí también poder pescar Antes veníamos muchas veces por la tarde Alex y yo ahí Ahora nos hemos vuelto un poquito más cómodos Y nos vamos allá mamita Está tan cerca de casa Bueno pues mira Tengo un problema Quería pasar para allá Pero voy con el calzado así Sin nada Y por aquí no puedo pasar Así que esta es la parte de la playa Que puedo grabar ¿Qué hago? Me quito el calzado Venga me lo voy a quitar Ya me lo pondré luego En el coche En el tarro Está bonito esto Tengo uno Y ahora el otro El tapabocas lo tengo aquí Por si alguien piensa que no lo llevo Sí que lo llevo Mira el color del cielo De los colores del Barcelona Rojo y azul Me sabe mal por mis paisanos españoles Que estáis con plena nieve Ola de frío Aquí hay un cangrejo que murió Alguien se lo comió Y por aquí hay rocas Y tienes que mirar bien por donde pasas Estas plantas son de manglar Estas son las que hacen que el agua No se lleve tanto la arena Por eso es importante Que las plantas de manglar se mantengan Pero como las quitaron para los hoteles Pues bueno Es lo que hay A ver por donde voy ahora Creo que me voy a bajar los pantalones Los pantalones por acá Creo Ya veremos Que al momento se muestra tranquilo esto Si no me caigo Por lo demás está bien Estos sacos me están ayudando Me iré para aquí arriba Que estoy más tranquilo Pues estas barcas las utilizan Tanto para pesca Y algunas otras las utilizan Para bucear Como aquella de allí De la empresa Phantom Para bucear con el tiburón toro Y estas se utilizan Para pequeños tours de pesca O del norque Aquí es donde te atienden Y aquí te puedes contratar Tanto por horas Lo puedes contratar por dos Cuatro horas Seis horas Y hasta ocho horas creo Dependiendo de las horas Te cuesta más O te cuesta menos Eso lo sé Porque yo hablé con ellos Hace un tiempo Porque a veces Quería quedar con algún amigo A partir los gastos Y que nos saliera Más económico Pueden ir creo que Hasta ocho personas En las barcas Así que A más van Menos pagan Bueno Pues ya vamos a pasar El trozo de este Que era el malo Y Veremos si puedo pasar Por ahí también Porque por ahí También está sin arena Todo esto Tenía arena Todo Aquí había como 15 metros De arena Pues eso es lo que os decía Salía de ahí nadando Llegaba al muerecillo Subía Y Me montaba adentro Y luego allí ya podías hacer la pesca Aquí estoy en otra zona Que también es un poquito complicada Ya me mojo el pantalón Aquí hay mucho verde Hay que evitarlo El verde lo tengo que evitar Porque ese verde repala Estos son restos de sargazo Que quedan aquí Y se va pudriendo Iba a pasar por acá Pero está trabajando Con los masajes Así que No quiero molestar Y voy a ir por acá Bueno Ya hemos pasado Lo más complicado Buenas Pues imaginaros Que estos hoteles de acá Tenían su playa Su buena playa Y ahora Pues no sé qué va a pasar Yo creo que el ayuntamiento Tendrá que poner un remedio Pero mira qué bonito Queda de noche Voy a grabar la alberca del hotel Para que se vea Si puede ser, claro La bonita que está Este hotel es muy bonito Mira qué cosa más bonita Por fuera no lo parece Y yo creo que esa estatua Estaba antes Mirando la playa O había otra Que había aquí Mirando la playa Yo me acuerdo Que antes había aquí Una estatua grande Es que Si miráis vídeos A lo mejor No sé si los subía O no en ese tiempo Pero hace 3 o 4 años Aquí había Maravillosas Maravillosa arena Y como esa palmera Había palmeras Casi tumbadas Para hacerte fotos Del Caribe Variadiceacas Aquí Miren esa palmera Pues Ya le han puesto Una cuerda Porque ya Sus raíces Aguanta muy mal Aguanta muy mal Y le han puesto Una cuerda ahí Porque si no Se caería Y ya Creo que no voy a seguir Tenemos ahí La cuerda Como sea Tan en la palmera La otra Y enganchan a esta Mira como está la raíz Bueno a partir de 20 metros o así Ya empieza a haber arena Y hasta fundadores Si que hay arena Un poco más adelante Si que hay arena No hay ningún problema Pero bueno Este es el paseo que he dado En la zona de playa Si se puede llamar playa esto Pues la zona de playa Pero ya no voy a salir Por donde he venido Voy a salir por esta calle A aquel lado Y lo que voy a hacer Es irme por la quinta Hasta donde tengo el carro Eso es lo que voy a hacer ahora Yo espero que os sentáis Acompañándome Por esta zona Imagínate que vas con tu pareja Que venís aquí en playa La verdad que el clima Es estupendo El ambiente también Está muy bien Muy agradable Y las zonas de playa Son muy grandes Aquí en playa No tienen que molestarse Que veáis este trocito de acá Bueno pues vamos por acá Y ya ahí al fondo Llegaría a lo que es A la primera La primera avenida Quiero grabar Antes de seguir Para la primera Es este el edificio Que grababa anteriormente La piscina tan bonita Por si queréis saber Cómo se llama Es este edificio Más este de acá también El Taj Condominios El Taj Creo que no es un hotel Es un condotel Y aquí hay El nombre abajo El Taj Visier De cinco estrellas Bueno Pues eso lo tenéis aquí Os lo he querido grabar Por ese motivo De que Si queréis contactar Porque os gusta O lo que sea Ahí lo tenéis Y aquí sigo andando descalzo Y voy camino Estoy esperando Que se me sequen los pies Porque los he mojado Para quitarle la arena Cuando se me seca un poco Ya me pongo al calzado Estas zonas suelen ser Muy tranquilas Aunque estemos tan cerca De la quinta Es muy tranquila De esta zona Ahí tenemos el Phantom Ahora mismo Está en su mejor época Con la seguida A nadar con el tiburón-toro Ellos reciben muchas visitas Para ese tipo de nado Y habéis visto Donde está situado La verdad es que Es muy original En su local Es muy bonito A mí me encanta Bueno, por aquí estoy sentado Que me voy a cambiar Un poquito Me voy a poner los calcetines Estoy aquí sentado Donde ellos me han permitido También Estáis ahora En plena faena Del tiburón-toro Soy pioneros En ese buceo, ¿no? Claro que sí Sí, estamos Estamos en la temporada Del tiburón-toro Que empieza a finales de noviembre Y se acaba en marzo Dependiendo Normalmente están embarazadas Vienen a tener sus crías Por acá Sí Pero hoy tuvimos Un muy buen buceo Vimos alrededor De 12 tiburones Y ha estado on fire Todo Muy bien Muy bueno, ¿no? El agua muy transparente Oye, ¿en qué consiste Cuando No, yo me voy a acercar A ti si quieres ¿En qué consiste Cuando las personas Vienen aquí A hacer el buceo Con el tiburón-toro? Vienen acá Entonces, ¿qué le pedís? Tiene que ser buceos Con experiencia Sí De preferencia Certificación avanzada Para que puedan bajar Es un buceo profundo De 24-25 metros De profilidad ¿A cuántos metros Más o menos Está de la costa? Estamos Muy cerca aquí Es impresionante La gente Cuando yo hablo De que tenemos El tiburón-toro Aquí enfrente ¿Por qué hablas tan mal Que hay tiburones? Al revés Si esto es un motivo Bonito Porque no es peligroso ¿Qué sí? Sí Y realmente son Son unas especies Incomprendidas Pero Le hemos mostrado Al público Que podemos Busear seguros Con ellos Nosotros siempre Explicamos que Más En lugar de nosotros Ir a verlos a ellas Ellas vienen a verlos a nosotros Entonces es muy seguro Cumplimos con todas Las normas de seguridad Siempre estamos Al pendiente De toda la gente Y lo que tratamos De hacer es mostrarle Al público Una cara diferente De lo que son Los tiburones Entonces Normalmente vemos Entre 8 y 12 Tenemos una asociación Que se llama Saving on Sharks Sí En la cual Cada Cada buzo que viene Una parte de lo que paga Se va a esa asociación La cual nos permite Marcarlas Y rastrear Tenemos repetidores De rastreo Para seguirlas Para seguirlas Y cada año Vienen Un 80-90% De las mismas tiburones La que más tiempo Tiene viniendo Tiene alrededor De 8 años Entonces Eso nos permite Estarlas estudiando Y estar siguiendo Oye una pregunta Para que la gente Se quede tranquila Ya que dices Que nadar con el tiburón Todo es seguro ¿En qué consiste Esa seguridad? A ver Yo veo un tiburón Y me asusto ¿No? Pero tú no te asustas ¿Por qué motivo? Realmente son Son animales Como cualquier otro tipo De animal Ajá Es Si tú no los molestas Ellos no van a venir Y realmente rompe el paradigma Que hay con los tiburones Que en los 80's Mostró En las películas Esas La película de tiburón Que iban y mordían Todo Tiburón blanco Es muy diferente En ese sentido De comportamiento Al tiburón toro En orden de peligrosidad Está el tiburón blanco Tiburón tigre Y tiburón toro Ajá Pero no estamos En su cadena alimenticia No estamos No estamos Entonces lo que yo le digo A la gente muchas veces Que aunque se te acerque Al lado tuyo Porque son curiosos Tú tranquilos No hagas tonterías No van a llegar A agarrar tu brazo Ni nada Ni nada Son curiosos Si tú le hagas Algún daño Se van a defender Como cualquier animal Como un perro Como cualquier animal Que tú molestes Se va a defender Y su naturaleza ¿Cuántos años lleváis Haciendo esto Del goceo con el tiburón toro? Llevamos alrededor De casi 10 años 10 años casi Anteriormente no satía Porque soy primero Fue algo natural El dueño de esta tienda Se llama Jorge Loría Y una vez Museando en el mar Se dio cuenta Se encontró con ellos Y volvió Después empezó a volverlos a ver Volverlos a ver Volverlos a ver O sea que un día dijo A ver Vamos a intentar alimentar Entonces desarrolló Todo un manual Que está registrado Entre las autoridades En el cual Se explica Cómo alimentar al tiburón Cómo tienes que comportarte Por ejemplo No puedes bajar Con colores brillantes Como aletas amarillas Aletas rosas Porque llaman la atención Porque llaman la atención Ellos reaccionan A los destellos De los mismos peces Y van y los buscan Entonces cambiamos Las aletas por negras Por azules Cualquier color Que no sea Verde brillante Amarillo brillante Entonces en aprendizaje No hubo ningún problema Hay muchos estudios atrás Hay muchos estudios atrás Nuestra tienda Somos los pioneros Y sin duda Es bueno Te puedo decir Que somos los mejores Así que vengan A usar con nosotros Cuando quieran Claro que sí Phantom Divers Yo lo recomiendo Porque soy uno De los que quiere hacerlo Pero antes Tengo que sacarme En el boteo Normal Que te iba a decir Me he fijado mucho Que en la foto Cuando está la gente Así como está en esa foto Está la gente En el suelo Agarrada A una cuerda Muy gorda Esa la ponéis vosotros ¿No? Nosotros Al inicio del mes de noviembre Preparamos todo el sitio Se llama Sharkside Sí Entonces preparamos el sitio Con un cuadro De cuerdas Ajá Que utilizan El alimentador Como ven Así Es el alimentador Y la gente está En otro costado Y tiene que estar Agarrada de la cuerda Porque es un sitio Donde normalmente Hay corriente Claro Entonces esa cuerda Permite a la gente Estar estático Es un buceo estático Y luego ya empieza La alimentación Y la tracción Del tiburón Y una vez que se termina Te puedo decir Que es un buceo corto Porque es profundo Dura alrededor De 25 minutos De fondo En total son 30 minutos Por la salida Y la entrada Y eso nos permite Podernos agarrar Y que la gente Esté bien Hasta el momento De marcar la salida Y ya nos vamos Y salimos Entonces Es interesante Es un trabajo enorme El cual Ahí se ve la cuerda Sí El punto ahí abajo Corto ahí abajo Y usamos trajes de metal Para evitar accidentes Con madridas Nunca hemos ¿Pero los hay vosotros Los instructores O también los que bucean? Somos instructores de aquí Los que lleváis Y llevamos a la gente Qué bueno Pero me refiero Que si los trajes de metal También los llevan La gente No Los alimentadores Y la gente de seguridad Como nosotros Ah ok Qué bueno Pues es una maravilla esto Oye No sé si se puede decir El precio Pero aproximadamente ¿Por cuánto sale por persona? Cuesta 180 dólares El buceo con tiburón Sí Equipo incluido Si tú tienes tu equipo Te cuesta 160 dólares Qué bueno Y otra cosa Ya sabéis perfectamente Que se van a situar Ahí los tiburones No vais a hacer un viaje En balda Que no Tenemos el punto definido El punto donde normalmente llegan Son años de trabajo Sabemos las fechas Eso nos permite Tener la información Al marcarlas Y tener los repetidores Que nos dan la información Cuando llegan Cuando se van Quienes son Tienen nombre Cada una de ellas Sabemos que animales están Y eso nos permite Poder bucear seguro Poder bucear En los tiempos Que están aquí Y Y seguirlas estudiando Seguir conociendo de ellos Nunca terminamos Pues qué bueno De verdad Mira Esta es la tienda ¿Qué me puedes decir De vuestra tienda? Ahí está un marcaje Estamos marcando Una tiburona Se queda un receptor Ahí se va a ver Con más detalles Se queda un receptor Con un arpor Y se queda el receptor Pegado en su aleta No me molesta Ni nada Porque la aleta no me duele O sea Sienten el piquete Pero se van Como un mojita Nosotros Como una inyección Para nosotros Exactamente Oye Por qué bueno Tratamos de hacer pláticas Vamos a las escuelas Vamos a A las primarias Vamos a A todos lados A esparcir La palabra De que Tenemos que cuidar los tiburones Cada año se matan A mí de verdad Yo cuando vi Vuestros vídeos Y vi que ya tenéis años De experiencia Me quitó el miedo De querer Nadar al lado Un tiburón Y es una de mis metas Viviendo aquí en playa Como estoy viviendo Muy bien Pues te quedas bienvenido Otra cosa Vosotros hacéis Aparte del tiburón Toro en la temporada Normal También hacéis El resto del año ¿No? Todo el año Podemos bucear arrecifes Tenemos muy bonitos Arrecifes Aquí en playa El Carmen Y disfrutan Y son geniales La verdad Tenemos Muy bueno Somos afortunados De tener muchos sitios De buceo Que compartimos Con las demás tiendas Pero fuera De la temporada Del tiburón Buceamos arrecifes ¿Cómo te llamas? Tenemos cenotes Buceamos También en Cozumel Mi nombre es Polo Mucho gusto a todos Nos invitamos A que vengan a Phantom ¿Eres de dónde? Yo soy de Sonora Pero vengo aquí A trabajar Con el Phantom Qué bueno Qué bueno Pues me estabas comentando Que en Boteis También en Cozumel En los cenotes Aquí hay cenotes También organizamos Viajes a Cozumel Pero lo principal Es que vengan aquí A Playa del Carmen Qué bueno Pues muchas gracias No por nada Bienvenidos Siempre Y esperemos pronto A verte Haciendo con los tiburones Claro que sí Yo y los que estáis viendo En el video Claro que sí No olvidéis Que este de verdad Es de los sitios Que yo he conocido Que mejor trabajan En el tema del buceo Y que más seguridad Te pueden dar En este tema del buceo Con el tiburón todo Pues muchas gracias Gracias Hasta luego Ahora ya en el carro Vamos a pasar al lado De la quinta Ya veis Que estamos ya de noche Prácticamente Mirad que hora es Las siete Lo que voy a hacer Es aparcar en el Walmart Porque voy a comprar luego allí Y desde el Walmart Me voy a ir un poquito A la quinta avenida Donde no suelo estar Esta es la parte De la quinta Ahí está La zona Que habitualmente Voy andando Por esa Ahí está La de la quinta Alegría Por esa zona Yo la verdad Que veo mucha gente Así que Vamos a pasear luego Se me olvidaba comentaros Una cosa Lo del tiburón toro Si a alguno Le interesa nadar con ellos Os voy a poner En la descripción del vídeo Los datos Para poderos poner El contacto ¿Vale? Bueno Pues lo dejo Aquí he aparcado En lo que es el Walmart Porque voy a comprar luego Dentro de un rato Entonces ya Como estoy cerca De lo que es la quinta El ayuntamiento Y la zona Que hoy quiero grabar Me va a ir bien Para darme un paso De 40 minutos Más o menos O 50 Y me vengo Hago las compras Y para casa Así que este paseo Va para vosotros Para que veáis Como está hoy Domingo por la noche La zona Centro de playa Para que veáis La situación Estos Walmart Esta es la zona Del aparcamiento Yo he salido por allí Y justo aquí delante Esto es la parte De atrás del ayuntamiento Lo cerca que está La plaza del ayuntamiento Del Walmart Cuando se hacen Fiestas aquí No hay quien aparque Por aquí Por esta zona Bueno pues ya estoy Al ladito De la parte delantera Del ayuntamiento Y aquí siempre Hacen actividades Los domingos Y los sábados Siempre Como este paseo Del trencito Aquí debajo Se está poniendo Un grupo Que va a tocar Ahí lo tenemos Ahí se va a poner Un grupo A tocar Y el mercadito este Tanto de comida De cosas típicas Como también De ropa O de O de cosas Como pulseras Cosas así Ya lo veis Bueno os quería comentar Bueno os quería comentar Una cosa Cuando vengáis Aquí a playa Y no tenéis Mucho dinero Para vuestra estancia O queréis Simplemente Disfrutar De salir Cada día A un sitio A otro Lo que es playa De la zona Desde la avenida 10 Hasta la avenida 25 más o menos O 30 Pero sobre todo Las primeras 10, 15, 20 Para allá Desde el ayuntamiento Para allá Que es la calle 8 Hasta la calle 2 Está lleno De pequeños Hoteles Hostales Que son más económicos Que podéis tener Habitaciones compartidas O individuales Las compartidas Son bastante económicas Puedes encontrar La noche Yo que sé Compartidas A lo mejor En 200 250 pesos O algo así Y algún sitio A lo mejor Está más económico Las individuales También puedes encontrar En 500 pesos Para dos personas Así que Yo te recomiendo Que te lo patees Y que Donde encuentres Algo que te gusta Ahí me meto ¿Por qué? Porque tú vienes aquí A disfrutar De lo que es Las playas Los cenotes Los lugares Los sitios de comidas Y para dormir Pues que no te lleve Demasiado dinero Que no Pues total Vas a dormir muy poco Lo necesario Para descansar Bueno pues ya Ya han retirado Lo que es lo de navidad El Belén Todo eso Ya lo han retirado Antes estaba aquí situado El árbol también Lo han quitado Y Voy a parar de grabar Porque me voy Me voy Hasta la quinta avenida Que la tenemos justo Pues yo diría Que Es ayer la quince La diez A tres cuadrados Acá Tenemos la quinta avenida Venga pues nos vamos Para allá Un ratito Y sigo grabando Por allí Esta es la avenida Diez Y aquí Hace un choripán Porque sale el humo Que debe estar rico Me gusta Como lo tienen en puesto Y esta pizzería Siempre la veo llena de gente Deben de hacer Unas pizzas muy ricas Aparte de comida italiana Claro En esta avenida todavía Que es la avenida 8 No se ha terminado De hacer lo que es la calle Pero ya por lo menos Está más lisa Menos mal Aquí tenemos los antros Esto es el templo Muy conocido Los antros Suelen ser locales de baile Pero para Lo que es más mexicano No tan internacional Aquí tenemos La cantina Y nada Ya estamos al lado De la quinta Como 50 metros Llegamos Lo primero que nos vamos a encontrar Es el local Que se llama Ocho Justo por la calle Es un local Bastante grande Me gustan los morales Estos que pitan En las paredes Porque ya De verdad Que los dejan bonitos El patio del Ocho Se llama Este es otro Restaurante italiano Es lo que tenemos Aquí de izquierda Y es muy grande Bastante grande Bueno pues Aquí tenemos Lo que es El patio del Ocho Inmenso Grande Y la cervecería esta Que con lo que veo Funciona Ahora tenemos Dos opciones O me voy para la zona Donde está Lo del ferry O me voy para la zona Donde está La quinta alegría Me voy para esta zona Que es la que menos suelo ir Así que Habéis visto que está Súper súper lleno de gente ¿Cómo cambia? De una calle a otra Parece que visita obligada Cuando vienes aquí A playa que sí Bueno como veis Voy con el cubrebocas Y Aunque haya tanta gente Más o menos Me siento cómodo Ahora como los negocios Están abiertos Pues se ve luz Pues se ve luz Pero también aquí En esta zona Ya han puesto las farolas Habéis fijado ¿Te acuerdas que Cuando hice el vídeo De Nochevieja Esta zona estaba Totalmente apagada Sin nada Es que faltaba Poner las farolas Ya están puestas Aquí tienes cosas Como este carro Para hacerte tus fotos Esto de aquí Lo que vemos Es nuevo Qué bueno Porque ya le da más vida A esta zona Antes quedaba Demasiado apagado Este local Antes no estaba abierto Yo no me acuerdo De verlo abierto Pues aquí tenemos El hotelito Con Con las alredederas Que siempre me llamó La atención Siempre Esas camisetas Os las recomiendo Las de Airway De verdad Que desde que le hiciste En la entrevista A mí me ganaron Ahí en Nueva Sport Que lo grabé el otro día ¿Os acordáis? El otro día me encontré Con el suscriptor este Con Robertino Y me preguntaba Que por qué grabar Tanto por aquella parte Y menos por esta No es por nada Pero aquella parte A mí me gusta más La parte donde está El gimnasio para arriba Por los restaurantes Y eso Eso no significa Que esta parte Sea fea ni mala Simplemente Cada uno tiene su gusto ¿No? Aunque él me dijo Pues sí Yo también Yo también pienso como tú Pero bueno Yo me imagino Que a medida Que vaya haciéndose Y terminándose Por aquí las horas Va a ir mejorando también Porque antes La zona que más gustaba Era esta Precisamente Esta es una entrada A la playa Y ya está terminada Casi Ya está bien Aquí tenemos algunos todavía Acordaros que podéis entrar En el Hard Rock Si queréis A tomar un café O a comprar recuerdos Yo para mí Que como es la parte De la quinta La han puesto En la parte de tienda Pero Yo creo que hubiera sido Más bonito Que estuviera La parte de cafetería Porque eso ayudaría La gente a entrar Es mi parecer Yo antes no había entrado Porque solamente Pensaba que era tienda Por aquí Hay un mogollón De gente Por esta zona Aquí va a tocar un grupo De canción Pero no sé ¿Qué tipo de canción tocan? Vámonos para Cuba Mi gente Vámonos para Cuba Con esta chiquita Sabroso Se llama Oye Oye ¡Vámonos para Cuba! ¡No! ¡Vámonos para Cuba! ¡Vámonos para Cuba! ¡Vámonos para Cuba! me gusta mucho de los mejores locales que la quinta ya le he dicho que se lo promocionó pero por ese motivo porque me encanta pasa justo y ya he visto que van cambiando de ambientes quiero acercarme hasta el principio hasta fundadores hasta donde está la estatua esa de los mayas por qué motivo porque hace ya como 15 20 días que no he grabado por ahí y voy a ver si está abierta o no está abierta la plata no lo sé y como hoy de noche los detalles no se van a ver muy bien pero bueno vamos a ver qué pasa a ver si hay suerte y la vemos abierta e iluminada que esa sería otra pero si no está pues no pasa nada dentro poco estará este local que veis lo que está lo que está colgado en el local y me invitan por allá y me imagino que funciona que tú te quitas el sujetador y te dan la sopa gratis que entonces lo pueden ahí arriba creo que funcionaba así es no estoy seguro tendría que preguntar un día si eres hombre yo pensaba que no voy a grabar nada pero hay días que aunque no tengo ganas me anima simplemente el hecho de estar al lado del mar o estar por la quinta ya me anima entonces saco la cámara como el instrumento que quiero daros a conocer lo que esté haciendo en ese momento y la verdad que sí que anima bueno ya veo que sigue estando cerrado no voy a poder grabar nada en la calle está también que va a la plaza está cerrada y tenemos las barreras puestas todavía no han abierto me imagino que querrá que hacer una fiesta el día que la inauguren porque si no lo entiendo que tarden tanto ya podrían ir abriendo por partes no pues ya veis hay una barrera puesta todavía no han soltado ese es el motivo bueno ya de aquí para allá no quiero ir ya grabé hace dos días cuando fuimos a playa car pasar pasar por ahí así que ahora lo que voy a hacer es ir de vuelta pero no voy a ir grabando si acaso cuando llega donde está a la 8 a lo mejor me animo y sigo grabando para adelante si veo algo interesante lo grabamos si no pues nada muchas gracias por seguir el canal muchas veces lo digo somos pocos pero qué bueno que soy esa confianza que me tenéis es de seguir los vídeos a diario el que os guste que lo veáis tanto tiempo no es normal que un canal de youtube por muy largo que haga el vídeo da igual que se vea de media más de 20 minutos no es normal está muy bien muchas gracias compartir los vídeos con amistades si lo creéis oportuno lo que no estáis suscritos por suscribiros el apoyo económico ya lo sabéis siempre ayuda a mí me ayuda porque porque si quiere ir a tulum quiero ir a cumal quiere ir a cancún pues es una ayuda para pagarte la gasolina por ejemplo aunque no lo crean yo por ejemplo hoy quería ir a tulum pero lo pensé y digo no este semana a lo mejor voy por trabajo y aprovecho para grabar todo que sí que vivo bien pero dentro de una modestia dentro de lo normal por eso cada paso que doy y cada cosa que hago está más o menos estudiado y por eso muchas veces repito los mismos sitios a nivel de vida no tienes que tener al alcance de lo que tú tienes y la verdad que no me puedo quejar por mirar estoy aquí muy bien acompañado super bien acompañado como los ángeles aquí en el canal me tienes enamorado más de uno por favor enamórense de mí necesito mucho amor oye pues no vas a bailar ahora porque todavía te queda un rato que sí y este tipo de vestido que llevas puestos es el estado de veracruz que hermosa de verdad que se te ve bien oye tu vestuario en calza tiene que ser impresionante no sí pues es parte fundamental de cómo se ve el baile cada uno tiene pues diferentes accesorios como este tiene las siete cadenas que representan los siete días de la semana un seminario y el abanico que es fundamental para poderse abanicar pues en esa zona hace muchísimo calor la verdad que sí es parte importante oye el tipo de típico baile de veracruz como es como aproximadamente para que lo puedan explicar un poco es muy importante la parte del zapateado tiene mucho que ver la rítmica con la música y en el caso de las combinaciones que hacemos a veces tenemos a relacionarlos con palabras por ejemplo café con pa, café con café entonces buscamos ese sonido en los zapateados para poder ensamblarlo con la música es como si estuvieras en un sitio y llamas al mesero a través del zapateado por decir algo exacto, sí, como muchas preguntas respuestas ah, qué bonito, me encanta sí ahora estaba yo pensando en qué estaba yo pensando me quedaba mirándote y ya se le olvidó todo pues la verdad que sí oye, recuérdale tu nombre y cómo te pueden contactar en caso que te quieran seguir soy Ale Castañón estoy en Facebook así como Ale Castañón en Instagram como Ale Ramírez Castanón y el Facebook del proyecto es Almar Colectivo Artístico es un proyecto de desarrollo personal y profesional a través del arte y otra cosa aquí en la quinta sueles estar en Karen todos los días sí, aquí en la quinta estoy en Karen mostrando diferentes estados de la república con diferentes vestuarios igual también bailo un poquito en la noche con el grupo de música latina me cambio y bailo un poco salsa entonces igual pueden venir a bailar entonces estás aquí sobre las siete y media hasta las diez y media de la noche más o menos ajá, sí de las seis a la... del puerto para las seis a puerto para las seis habrá que venir a verte en esas horas sí me alegra de verte gracias me dio mucho gusto a mí también te voy a verte lejos porque estás preciosa adiós qué cosa más bonita adiós adiós saludos a todos voy a seguir para adelante gracias por venir adiós nos vemos otro día sí adiós pues ya lo sabéis tenéis que venir a Karen y hacerle compañía a Ale Castañón que es una preciosa mujer encantadora simpática agradable y buena bailarina y también creo que es psicóloga imagínate la de cosas que sabe esa mujer pero qué bueno vamos a seguir porque ya os dije voy a grabar si veo algo interesante más interesante que eso no lo hay buen sitio para que vengáis a ver lo que es el tema de los cuadros está entre las ocho y las seis bueno como veis estamos estamos donde entramos por aquí entramos del ayuntamiento en la calle ocho aquí va a la playa y por aquí vamos a la parte como si paras para la quinta alegría vamos a ir un poquito por esta zona y ya termina de grabar por hoy en la quinta avenida ya veis que está llenísimo de gente ha pasado navidades ha pasado reyes y aquí seguimos con la gente a tope qué bueno por nosotros qué bueno por Clara del Carmen por la Riviera Maya por Cancún porque creo que somos líderes en el mundo en el tema de turismo en este momento y también la suerte de tener unos contagios moderados donde todos podemos hacer vida dentro de la normalidad me alegra mucho viendo como estamos en otra parte aquí tenemos Spiderman y el otro guaperas bueno cuando pasáis por aquí que ya estáis en la décima que está en el Starbucks tenéis la tienda de Cuidado con el Perro donde podéis comprar ropa que está muy bien de precio siempre tienen descuento bueno la policía siempre está controlando por acá la tienda de ropa Vans muy famosa antes ahí había un perro ahí dibujado pero se cayó pues esta tienda Alex y a mí nos gusta para ver qué ropa porque va cambiando la ropa cada dos semanas ahí tenemos ahí tenemos al bueno al bueno cómo estás qué bueno la verdad que te pareces gracias hermanos saludos hasta no yo vivo aquí pero mi canal es Paco en Riviera Maya Paco en Riviera Maya Paco en Riviera Maya así es saludos para Paco en Riviera Maya aquí Tony Star desde la quinta avenida bendiciones lo mejor éxito gracias hasta luego nos vemos que vengan por acá y que se hagan fotos contigo venganse por acá todos los turistas a quinta avenida everybody welcome right here on Pip Avenue this is Ironman Vegas right here on Facebook Paco behind the camera my best guy my best dude so having fun en Playa del Carmen safe and easy siempre te sueles poner aquí a que sí por si te quieren encontrar siempre te sueles poner aquí si acá estoy ah de que hora que hora de 7 de la noche en delante muy bien que bueno de verdad que te puedes por un momentito que te vean como queda puedes porque de verdad de verdad que este hombre lo hace muy bien está espectacular mira que foto más espectacular tendrías increíble si yo soy niño me lo creo todo ahí estamos nos vemos gracias hasta luego gracias un honor hasta luego bueno pues mira aquí tenéis lo que es cuidado con el perro siempre hay descuentos lo veis que está en el 30% algunas son el 50% y la ropa es de buena calidad no en mala calidad ahí lo tenéis bueno pues ya veis los superhéroes están copa con Ribera Maya que más quiero tequila barret ahí en tequila barret podéis hacer vuestras apuestas deportivas entráis dentro y hay una segunda sala donde es para el tema de apuestas en el momento está muy bien bueno pues ya llegamos aquí a la parte del hotel Thompson donde está la calle corazón siempre espectacular esta zona así que me gusta esta zona está espectacular me gustan los decorados con las luces cayendo y este restaurante también me gusta mucho el Porfirio y arriba tenemos el Serona Grill encima del Porfirio aquí en la fuente antes que salía el agua todavía la han parado esta es para que te hagas tu fotito ahí te pones y haces tu foto no sé si os pasa como a mí que a medida que va pasando la tarde-noche más me voy animando más voy andando más quiero conocer lugares pero yo me tengo que ir a hacer las compras de casa que tenemos que comer y hace falta cosas de comida en casa ya me estoy a punto de despedirme estos locales son espectaculares son muy parejos de lo que hay en Tulum así son en Tulum prácticamente muchos de los sitios de Tulum en la zona hotelera son parecidos también algunos con este tipo de palapa este tipo de palma de madera bueno yo aquí ya termino el recorrido voy a pasar por la parte interior de lo que es esto de la calle corazón bueno es que como hay música en directo así que reconocida por YouTube a veces paro la cámara por ese motivo para que no me penalicen porque vídeos y vídeos siempre me ponen a penalización no tengo que estar reclamando cortando el vídeo o quitándole la música pero bueno es lo que pasa por grabar en la calle acordado estos asientos son típicos de Yucatán y aquí están los helados y aquí están los helados que tanto le gusta a Alex y a mí también claro y la tienda de Xcaret oficial que tenemos aquí aquí podéis comprar vuestros boletos de cualquier parque de Xcaret puede ser Explore Cerjar Xavax Xcaret Xosimilco etcétera etcétera bueno pues ya hemos vuelto otra vez al lugar que estábamos y qué mejor sitio para despedirnos este con este ambiente ya veis el paso de gente que hay ¿no? increíble y es un domingo por la noche bueno ya por aquí me he decidido vaya ola vaya ola de las teles qué espectáculo esto es la calle creo que es la calle 12 es la calle de la marcha que ahora mismo está un poquito cerrado los locales y lo increíble es que Coco Bongo a día de hoy sea uno de los locales más importantes de playa que está cerrado pero bueno ya abrirán cuando puedan abrir este es el bovino el bovino es buenísimo este restaurante con la carne espectacular mira como la preparan me voy a acercar la cámara para que la veáis el cristal está caliente y esto durante horas y horas ahí haciéndose debe estar delicioso delicioso tiene que estar pues ya está a mí también me va bien hacer estos paseos el andar es muy sano y ya no me canso al principio me cansaba pero ya no ya me acostumbré hotel y la hacienda María Bonita bonito nombre y bonitos colores me gustan los colores aquí tenéis la jarra en la 10 y los precios no están mal está muy bien este es otro hotel muy conocido aquí en la 10 estoy pasando por donde van las bicicletas este de aquí ya ha habido varios amigos que han venido a este hotel me han hablado bien de él aquí para estar al lado de la quinta de la 10 aunque no tengas playa ni nada pero está bonito y este se llama Hotel Hacienda Real del Caribe tiene un 70% de descuento para la gente nacional así que si llamáis por teléfono os hacen el 70% de descuento ahí lo pone ahí arriba pues ya sí ya me voy a calmar hasta otro rato gracias por la compañía gracias por estar ahí y gracias por aguantar a este que tantas ganas tiene de contaros todo lo que ve como esto lo de la bicicleta de alquiler aquí en este puesto no hay casi ninguna Ale cuando cumpla 16 le compro su bono anual que es muy económico y la puede agarrar donde quiera otro local la chancla ahora mismo estos locales no tiene mucha gente pero este como es deportivo sí vaya pantalla más chula que tiene pues están tocando los que antes iban a empezar a tocar ahí desde el ayuntamiento por eso he vuelto a grabar vamos a verlo hasta aquí lo de papá noel todavía nos lo llevaron bueno 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 gracias muy grande para el día de la noche que estuviera por ahí viendo a través de alguna red nuestro gran amigo el maestro Jorge Morelos quien compuso esta canción que es uno de los de los compositores de son mexicano contemporáneo que está vivo que está por ahí haciendo música en la Huasteca en Tampico en la Ciudad de México y que hemos tenido la oportunidad la suerte que nos haya compartido algunas de sus canciones una belleza la bailarina vamos a seguir con con son de rosas una pieza que está dedicada que está compuesta por nuestra cantante pido un aplauso para ella por favor por esta se llama son de rosas es una una pieza inspirada también en la música tradicional mexicana compuesta aquí en Puerto Morelos aquí en en la Riviera Magia aquí en Quintana Roo por Grisal musicalizada por Sesquiatera ojalá les guste son de rosas queremos agradecer al Instituto Municipal de Cultura y las Artes también muchas gracias gracias por invitarnos gracias al Ayuntamiento de Solidaridad gracias a ustedes por seguir aquí con este frío también uno que es caribeño me estoy congelando ya tenía muchísimo que no usaba un rebosito pero el frío lo amerita bueno pues vamos con esto que son son de rosas dedicada para mi hermana Rosa Linda vengo a decirte mi Rosa que te quiero eres un chocero yo te habré de alcanzar mi Rosalita no olvides que te espero le pregunto al cielo si me oyes cantar voy a escribirte un sol que hace mi corazón cuando lo escuches ponte a cantar la última vez estaba llena de flores fueron mil amores que dejaste atrás si me miraras y quieras ya no llores pero mis pasiones yo no puedo ocultar voy a escribir tu son desde mi corazón solo te pido ponte a bailar te voy a recordar cuando mire volar haré cosas que ella en mi se va te voy a recordar pues con que hay soledad si miras las estrellas en el mar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este si es un requinto para ocho, nos lo presentas, si es, tenemos varias guitarritas, esta es una vihuela. Bonita canción, la que le dedicó a su hermana y buen grupo, yo me quedaría allí dos, tres y cuatro canciones más. La verdad que tiene la voz muy bonita y el grupo toca muy bien. Ahí es lo sencillo que ha sido el paseo, otra vez volvemos a ver Walmart, la parte de atrás del ayuntamiento y vamos a entrarle a Walmart. Ese es el paseo que hemos hecho en este rato, no sé lo que ha durado, pero sí que sé que es como pescar a aquel chico allí. Pues yo he pescado lo que he podido, he visto a Ale, he visto a aquel pescador, he visto lo del tiburón-toro, hemos visto la quinta y eso es como echar una caña con la cámara. Y sacar esa información, que es agradable, relajante y para mí creo que entretenida. Pues ya está. En vez de ir a la bar, que tengo el coche aparcado, me voy a la parte donde tengo que comprar, que es esta de acá. Lo que pasa es que para que la gente haga cola, la parte que sube, la quitan. Y dicen que para controlar a la gente que entra y sale, quiere decir para que hagan la cola aquí, en caso que está entrando, aquí vemos las manchas que ponen para esperar a la entrada. Que otro día ya lo he grabado y estaba hasta la puerta de gente esperando para poder entrar. Los aforos de aquí son limitados, pero por suerte van entrando bien. Ahora les hacen esperar. Se toman el control de temperatura y limpieza de la mano. Yo me voy a agarrar el carrito. Tienes que mover. Tienes que mover. Tienes que mover. Yo me voy a agarrar ya. Tienes que mover. Bueno, pues se hace empezar ahí abajo y ya a comprar. Como yo me conozco el hipermercado, el Walmart, pues me voy directamente a la fruta, que es lo que siempre se me gasta antes en casa. Y la fruta la tenemos allí, al fondo, al lado de Cajar, pero al fondo. Bueno, los martes suelen poner precios especiales en la fruta, por lo tanto yo ahora compro, si veo buen precio y lo que necesito, claro. Pero en menor cantidad, porque luego el martes lo que hago es cargar esa cantidad. Hay buen precio en la piña, en la piña miel, porque la verdad cada 14 está bien de precio, pues lo voy a comprar. Los aguacates, que están muy bien de precio y se ven bien. Algunos están demasiado hechos, también lo voy a comprar. Los aguacates, naranja, piña, plátano, leche, hamburguesa, ratón, estas cosas, lechuga. Pues ya vamos para la caja. Es una compra más o menos de emergencia y espero que no se me haya olvidado nada. Y vamos a seguirle ya camino de casa, ahora sí, ahora ya me despido. Es un paseíto, el comprar, te lo tomas con tranquilidad, te relajas. ¿Sí bien? No hay mucha gente en cajas, es una suerte. A veces no me gustaba venir por tanta gente que había en las colas. Irme para acá, porque están abiertas las cajas. Aquí hay una persona y media. Y aquí solamente hay una. Y vamos aquí. Hasta otro ratito. ¡Gracias! ¡Gracias!